El cantante Manuel se encuentra muy feliz, pues acaba de anunciar en las redes sociales su nueva canción navideña ya llegó la Navidad, por lo que invitó a sus fans a que escuchen dicho clásico. Y es que al parecer el cantante es fan de una de las fechas más importantes del año, incluso grabó un video para dicho tema el cual fue grabado en la Ciudad de México. Cabe mencionar que el cantante ha tenido una extensa gira en la República Mexicana la cual ha sido bien recibida por su público pues ha tenido llenos totales. Me encanta la música de Navidad, y ahora con el Manuel. ¿Habrá otras presentaciones del disco? Para estar atenta e ir a verte. Un abrazo. Ya estarán mis canciones preferidas de Navidad. Te sigo admirando como siempre me encanta la melodía al final siempre que la escucho me acuerdo de cuando la cantaste en el Festival Oti. Cabe mencionar que la guapa mujer es hija del líder del trio cantante Alex Lora y Chela Lora. En esta nota.